No ha sido posible para mí. Y más cosas. Más cosas también. Por eso te digo que tengo la gran certeza de que tienes una cabeza completamente normal. A ti lo que te da pena es que esto veas que se vaya acabando, porque esto va a pasar todas las semanas. Claro. Pero a pesar de que sea una putada, hay que... O sea, cuando entramos aquí lo tenemos que aceptar. Claro. Así me lo hacía. Ya, pero una cosa es que tú lo pienses y digas acepto que me voy a tener que ir. Y otra cosa es verte en la situación, verte ya aquí con todo el mundo y que cada semana se vaya yendo alguien y que hayas hecho tanto vínculo con todo Kiski y que de repente todo Kiski desaparece. Pero es que no desaparecen. No se muere nadie. No, pero nos vamos yendo, tía. Pero mía, nos vamos a ver fuera. Yo soy muy pesada y muy comprometida. Yo coño más papel, espérate, porque... Yo si vosotros queréis, tenéis Mayalen para toda la vida. Mis amigas son las de tres también. Con el lugar que llevo casi nueve. Soy así. Si no me quedo... ¿Has hecho un concierto en Murcia, May? ¿Un concierto en Murcia? Sí. Vale. No, lo has hecho. Ah, que sí, lo he hecho. No, en Almería sí. Y en Alicante también. Vaya. Pero Murcia me lo salté. Estoy con la vena de la frente que se me va a explotar. Lo tienes junto al grano lo más... Sí, encima está junto al grano. Ni. Ay, Dios. Se te va a pasar en un rato. Huele más mal aquí. La gente no la va a ser. Ahora no vuelve. Cuántos mocos, eh. Uf. Sácalos, sácalos. Mejor que ver. Ni au. Ni au a los mocos. Eh...